y con un régimen fiscal que lo ahogará en un par de años. Y ya se me fue también Romero Deschamps. Nada más viene de visita de doctor y es una lástima. Me voy a esperar para tenerlo de frente, para hacerle una preguntita, porque creo que es fundamental, porque los trabajadores van a perder sus derechos, van a perder prestaciones, no van a tener derecho a reparto de utilidades, entre otras cosas. Pero él más que nadie, y yo pues no le pido que se ponga una soga al cuello, pero da cuidadosito, pues hay cuando menos que nos lance algunos tips, no le vayan a aplicar la ley gordillo. Y bueno, pues yo para terminar, para que no extrañen mañana el fútbol. Miren, el juego de Brasil mañana va a ser solo una cascarita. Mejor fútbol el que hoy se juega en las canchas mexicanas. Aquí se juega a doble balón, con una sola portería, la del pueblo. El árbitro, el congreso, ese ya se retiró de la cancha desde hace tiempo. El equipo avanza. Señores, peñalti al pueblo. Pero cuidado, que el pueblo de México bien podría decidir ser el portero que haga la gran hazaña y haga el paradón. Gracias.